Vamos a hablar de la viruela del mono, preste mucha atención porque es un tema muy importante y es que Bolivia ya en Bolivia se podrá realizar la prueba, se podrá detectar, ya contamos con los reactivos para detectar de manera oportuna la viruela del mono. Se extiende a dos importantes laboratorios del país, uno que está en la ciudad de La Paz, en Inlaza y en Cenetrop de Santa Cruz ya se podrá realizar esta prueba y no será necesario de que los casos sospechosos, sus análisis sean enviados fuera del país como ocurrió con los dos primeros casos, dos casos de sospecha de viruela del mono que afortunadamente salieron negativo. Lo bueno de todo este tema es que en Bolivia no hay viruela del mono, pero si alguien llegara a caer con los síntomas y a sacarse los análisis, ya los resultados, la prueba de manera inmediata se la puede realizar en nuestro país.